¡Suscríbete al canal! En marzo, y vamos a dar unas grandes sorpresas y unos grandes actos para lo que yo digo, que después de 20 años nos reinventamos, lo cual es interesante. Eso es la palabra del 2016, hay que reinventarse. Ahora, Analítica siempre ha tenido colaboradores de primer orden, siempre ha mantenido gran altura tratando los temas, y se han ido modernizando, han ido cambiando, además que 20 años han cambiado todo tipo de cosas. En esa época no existía Facebook, Twitter. ¿Y qué era lo que se usaba? CompuServe. No, nosotros trabajábamos, Simón, CompuServe era uno, pero nosotros sí tuvimos la audacia de irnos de una vez a centros en Estados Unidos más avanzados. Y lo curioso es que el origen de Analítica fue un visionario conmigo, Simón Alberto Consalvi, o sea, uno de los mayores periodistas de Venezuela, y un hombre de ciencia como Jaime Requena. Y entre los tres, en 1995 dijimos, el mundo va hacia esa dirección. Y lo interesante fue que nosotros, bueno, innovamos todo. Nosotros fuimos el benchmark en publicidad, nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos a hacer algo que a nadie se le ocurría, que era hacer una quiniela electrónica con Gol 98, el Mundial de Fútbol, y después unas trivias. Y bueno, las tarifas en Internet las inventó Analítica. Mira, y te pregunto algo ahorita, ¿los 20 años cuándo es la fecha para invitar a la gente para que participe? Vamos a empezar con una campaña de divulgación y de información, y vamos a tener un acto importante que tengo entendido que tú vas a moderar. Sí, me invitaron. En la sede de la Fundación Planchar el Cerrito. Va a ser una cosa muy simpática porque va a ser un brunch criollo. Una de las casas más bellas de Caracas. Bueno, tú estás relacionado familiarmente. Y va a venir inclusive una cosa que la puedo anticipar porque estamos muy avanzados. Estamos cerrando una alianza con la principal página de Colombia. Y sería el primer caso de integración horizontal entre una página venezolana y colombiana, guardando nuestras identidades, pero con una mira a proyectar hacia el resto del mercado hispano. Y bien interesante. Ya vendrá la presidenta de eso a unirse a nosotros y será una de las speakers que tendremos. Bueno, ya viene PensinaAnalytica.com que ya está listo y quedó bellísimo. Pronto a salir, que es como una revista de analítica. O sea, que muchas gracias por la oportunidad y por estar asociado en esto. Y vienen muchas cosas más que ya están listas, que estuvimos aprovechando justamente el mes de diciembre, reajustando, pensando que el tráfico bajaba y corregimos todos los entuertos, por decirlo así. Por cierto, te quería felicitar por los editoriales que escribes porque son cortos, concisos y siempre tienen unas ideas muy importantes. El que recibí hoy, el magistral discurso, es Henry. Vamos a, por favor, hacer un análisis. ¿Qué es lo que tú piensas de lo positivo, lo negativo y de parte del presidente Maduro y de parte de Henry? Correcto. Yo creo que Venezuela es un país muy peculiar. Venezuela entra a su siglo, al siglo que le corresponde, generalmente con 20, 30 años de atraso. En el siglo XIX, Venezuela entra en 1830, 30 años después. En el siglo XX, en el 36, con la muerte de Gómez. Bueno, esta vez vamos a entrar un poco más temprano. Yo creo que lo que sucedió el 6 de diciembre, pero quizás hasta más importante lo que sucedió el 5 de enero, es la contraposición de dos Venezuelas. Una Venezuela vieja, desgastada, ya no es lo que ellos mal calificaban, la Cuarta República, que nunca existió, aquí no existió sino tres repúblicas. Esos son inventos, fabricaciones. Lo que hubo fue una era democrática, o sea, una era militar y una era democrática. Y hubo estos 17 años, que fue algo que nosotros entrevistamos en analítica al principito de este régimen, que entrevistamos a Ceres Soles. Y aquí lo que se implantó fue un modelo que era un líder, un pueblo y un ejército. Y esa deformación es todo lo contrario a una democracia. Entonces, en el discurso, en la presentación del discurso del presidente Maduro, demostró algo que es muy grave, que es no entender el mensaje que el pueblo le dio y seguir en términos totalmente irrealistas. Porque perseverar en lo mismo y seguir insistiendo en lo que simplemente los condujo a donde están, simplemente no solamente es una torpeza, sino que simplemente los va a llevar a mucho peor de lo que están. Si hubieron las elecciones hoy en Venezuela, lo más probable es que no sería 70-30, sino posiblemente sería 80-20 o quién sabe qué va a ser. Porque los fundamentales cambiaron. Y hay una cosa que no se quieren dar cuenta, que es que lo peor que le puede pasar a un régimen o a un gobierno o a lo que sea, es cuando pierde la credibilidad. Y eso lo hemos hablado aquí en otros programas, cuando empezaron a tratar de recuperar la popularidad perdida ante las elecciones, empezaron con Guyana y no le sirvió. Se fueron a Colombia, al cierre de la frontera y no le sirvió. Y así sucesivamente fueron haciendo experimentos como si hubieran perdido la brújula. Y hace tiempo que perdieron la brújula y no se dan cuenta que los tiempos no van a reponerle lo que el pasado le construyó. Y inclusive desconocen algo tan grave, que su antiguo aliado, amigo, que eran Amenayad y Chávez de Irán, con la eliminación de las sanciones, hay analistas en Estados Unidos que consideran que el petróleo puede llegar hasta 10 dólares. Entonces, eso, si no se dan cuenta que es el momento del diálogo, que es el momento de la convergencia, que fue lo que hizo Henry Ramos, cuando frente a toda esta irracionalidad y repetición del mismo discurso ad nauseum, diría yo, de Maduro, llegó a un punto que si no entiendes que tienes que dialogar, y lo dijo muy claramente Henry, en río revuelto ganancia de pescadores. Y aquí lo que hay que salvar es la civilidad, los regímenes civiles, y a los militares hay que, como se lo dijo muy claramente Henry Ramos, tienen que regresar a la función para la que fueron creados. Definitivamente, lo que se demostró en este periodo, que es que la famosa y supuesta superioridad tecnológica o administrativa del cuerpo militar, no es una realidad, sino vemos a los desastres que han conducido. Los militares son importantes, son muy importantes, pero para las funciones en que fueron creadas. Y sobre todo, hay que acabar con los mitos. Venezuela vive de mitos, y creo que en eso Henry Ramos fue muy claro. Cuando él dijo, yo no he sacado a Bolívar, yo he mantenido a Bolívar, lo que es rescatado a la imagen de Bolívar. El Bolívar fue el que mismo Bolívar dijo en Perú, es la imagen más parecida a mí. Lo que se quiso es mistificar toda la realidad, cambiar la realidad, y lo que se sacó fue la mistificación, no Bolívar. Bueno, Bolívar más bien lo realzaron en la Asamblea, y como lo dijo él, los símbolos que tienen que estar en la Asamblea es el escudo nacional, la bandera de Venezuela y el retrato del libertador. Y la otra cosa que dijo con mucho acierto y con mucho tino, fue que el Parlamento, que es la máxima expresión de la voluntad popular, no es un sitio para coleccionar las imágenes del presidente de la República. Como le dijo con mucha gracia, le digo, bueno, si ustedes quieren poner a Chávez, nosotros tenemos siete y los copellanos dos, esto no es un sitio para eso, para eso está Miraflores o cualquier museo, aquí es simplemente el sitio donde se expresa la voluntad popular. Es el órgano más importante en cualquier democracia. Y él le resalta que son los únicos dos órganos de elección directa del pueblo, son el presidente de la República, que es el jefe del Estado, y la Asamblea Nacional, porque el resto son delegados. Sí. Ahora, Emilio, nosotros sí vemos que el gobierno indirectamente está tratando de hacer un esfuerzo para, de alguna manera, adaptarse a los nuevos modelos y a la crisis, porque nombraron a Pérez Abad, por ejemplo, que está enfocado en aumentar la producción y el discurso hacia la producción. Pero nombraron a Salas. Pero es que Salas también parece que lo nombran para contener un poco al área más radical, tiene una posición más política que pragmática. Y cuando lo escuché hablar, las veces que lo he escuchado hablar habla de diálogo y en un tono, claro, no habla como un economista, porque no lo es. Es un sociólogo. Es un sociólogo. No está aportando las soluciones que se necesitan, pero sí está aportando un diálogo que es necesario. No lo veo que es una persona que va a confrontar. Es que el diálogo es indispensable. O sea, no hay, mira, ni la oposición sola puede, ni el gobierno solo puede. La magnitud de la crisis es tan grande y tan grave que aquí tienen que crearse los mecanismos. Si no se puede crear un gran gobierno de unidad nacional, que sería lo ideal, por lo menos que el Parlamento y el Ejecutivo logren enderezar este barco sin rumbo y darle una posibilidad de recuperación. Este nuevo decreto de emergencia económica, porque tiene un lapso para presentarse a la Asamblea, la Asamblea aprobarlo o negarla, pero en esos días parece que sí se puede deliberar con ese decreto. Es decir, leyes que confiscan, leyes que pueden expropiar, leyes que pueden hacer un corralito. El drama de la Venezuela actual es el peso que en ambos bandos tienen los grupos que podríamos llamar de extremo radicalismo. Con radicalismo el país va directamente al foso. Aquí este es un momento en que esa ley no es sino una complacencia a ciertos sectores y es de nuevo darle al presidente una posibilidad encubierta de gobernar por decreto. Eso no va a pasar y no va a pasar y se va a modificar porque, ya lo dijo Ramos Alup, que si es para hacer más de lo mismo no va a pasar. Es decir, ni que fuéramos suicidas de seguir con algo que ha fracasado e insistir por manera encubierta de llegar a dar más de lo mismo. Además, si ellos creen que eso, un grupo, porque no digo que son todos, yo estoy convencido que en el oficialismo hay muchas personas que ven esto con preocupación, que están dispuestos a llegar a acuerdos y saben que el país va mal y que hay que encontrar salida. Inclusive el gobernador de Vargas acaba de dar unas declaraciones refiriéndose a lo mal que está yendo el país, el que es embajador en la Santa Sede. En fin, hay muchas personas que están mostrando preocupación. Si se pone esto, esto simplemente va a ser otro intento más, como hablamos el de Colombia, el de Guyana, etc. Y eso no le va a traer un soporte popular, porque inclusive cuando ellos rechazan la ley que le da la propiedad a lo de la misión vivienda, argumentando que eso es una vía para ir hacia un capitalismo y a unas transacciones que le quita la propiedad, eso es falso, porque dentro del proyecto de ley hay unos periodos, unos lapsos en que no se puede vender la propiedad, hay una serie de acondicionamientos, pero lo que no quieren ellos, y me imagino que es difícil pensar que quien que sea un usufructuario de esos bienes va a decir, ah, yo prefiero ser usufructuario que propietario. Yo no conozco uno, y cuando dijeron uno, uno de ellos dijo, vamos a movilizar a las masas, si perdieron en la misión vivienda las elecciones, si perdieron en Ciudad Caribe. Entonces, lo que es importante no es lo que pasó, y esto no es una hora de revancha, sino es una hora de diálogo, y afortunadamente que la designación de un vicepresidente como Aristóbulo, que fue un parlamentario, ha permitido salvar el primer escollo. Sin embargo, a mí me preocupa mucho seguir tratando de insistir por vía de un poder judicial muy subordinado de querer seguir con impugnaciones o con medidas de negar, porque si tú frenas el Estado en sus poderes, lo que viene es un choque de trenes, ¿y quién va a beneficiarse de eso? Alguien que va a venir como salvador de la patria y de nuevo caer en mano de alguna cachucha que va a resolverte gloriosamente la situación. Y la situación no está como para tener ninguna cachucha ni nada, es el momento de diálogo y de hablar de economía, porque el problema está del precio del petróleo, y quisiera volver a tomar el tema contigo, por lo que ha sucedido en los últimos días. Me estabas hablando sobre esta venta que hizo el saudita Nadarco, también tenemos que los países no OPEP están recortando la producción, y el OPEP ni siquiera se puede poner de acuerdo para tener una reunión extraordinaria, pero ya que recorten los países no OPEP es que ven la gravedad del asunto del precio del crudo, que se les va a venir a todos por debajo del costo de producción. Y el problema, Pedro, yo estuve hace un mes y medio invitado por la Fundación Conrad de Nabor en una conferencia en Río de Janeiro sobre las nuevas tendencias energéticas. Eso está avanzando, y quien no lo quiera ver es ciego. No quiere decir que es un cambio a cinco años, seis años, diez años, pero tú estás viendo que ya los Estados Unidos, inclusive, al liberar la reserva, están exportando. O sea, yo creo que aquí, si no llegamos a un acuerdo, si no utilizamos nuestra palanca petrolera para producir como están produciendo muchos, porque prefieren vender a bajo precio, pero vender, y no están esperando una recuperación de precios en el futuro, porque para qué, si no porque vendió, Arabia Isabel está vendiendo Aramco, porque se da cuenta que el mundo va para otro lado, y que están comprando una cantidad de empresas de alimentación en Estados Unidos para asegurarse sus importaciones. O sea, esa gente está pensando, quienes no estamos pensando somos nosotros, que seguimos empecinados en una ideología que ni siquiera los cubanos lo están siguiendo ya. Es más, en un análisis que vi recientemente en un periódico importante de análisis político, decían que uno de los temas que está en las conversaciones entre Obama y Raúl Castro es despáchame el tema de Colombia y despáchame el tema de Venezuela, y entonces yo te saco el embargo y las demás cosas, porque yo necesito darle a los republicanos algunas realidades de que efectivamente hay una intención de cambio. Y es muy probable, conociendo el pragmatismo de esos gallegos que manejan esa isla, que a la hora de la verdad sacan un cálculo muy sencillo. Esos gallegos que manejan esa isla, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Y qué van a sacar al cálculo? El cálculo es, esta vaca ya no produce leche. Pero es que yo sí he visto algunos signos de que sí ha metido la mano Raúl Castro, y también en negociaciones con el Papa y con Obama. Fíjate el triunfo de Macri. Y aquí yo creo que indirectamente Padrino López ese día tomó esa decisión y salió todo bien gracias a que estuvo la mano, unos días antes él estuvo allá y se tomaron fotos y nadie sabía dónde estaba Padrino López. Ahora a la gente le cae uno encima cuando uno le da la razón de que algo hizo, pero muchas veces ni siquiera quiere reconocerse. No solamente hizo él, sino que muy evidentemente había conversaciones, como siempre había conversaciones, entre dirigentes de la oposición y sectores militares y sectores oficialistas. ¿Por qué? Porque eso es lo normal en una democracia. No podemos seguir pensando que es pecaminoso porque hablo con la otra parte. No, el diálogo es esencial para resolver los problemas. Quienes insisten que existen soluciones mágicas o no entienden la política o simplemente no saben cuál es la realidad, el sustrato del país. Yo creo que lo que tenemos que evitar todo es la violencia y tenemos que encontrar caminos para encontrarnos. Y esos caminos, yo creo que el 5 van a haber obstáculos, pero el 5 se abrió un camino. El hecho de que el presidente reconociera la asamblea, que tuviera que ir ahí y que empiece a haber un camino en el que se están aprendiendo los de los oficialistas a parlamentar, porque ellos nunca parlamentaban. Aquello era simplemente un corifeo, o sea, un coro de yes man que aceptaban lo que le venían. Ahora van a surgir líderes de ellos, van a surgir gente con capacidad oratoria. Héctor Rodríguez, con todo su radicalismo, es un muchacho inteligente que habla bien, que yo no estoy de acuerdo con él es otra cosa, pero empieza a haber, inclusive empieza a haber diálogo entre oposición y el gobierno, porque eso es natural. Van a convivir cinco años en ese parlamento. Y los que van a salir triunfadores son los que se van a ir por esa vía del diálogo y no del radicalismo. Definitivamente. Los radicales están condenados, como fue en la Revolución Francesa. Después de los jacobinos, después de Rodespierre, ¿quién vino? Vino Napoleón. Y volvió el radicalismo total. Mira, también quería preguntarte sobre el Fondo Monetario, hizo unas proyecciones de inflación terribles, más de 500%. Afortunadamente, el día de la locución presidencial en la Asamblea, por fin el Banco Central produjo cifras, lo que tenía que hacer hacía mucho tiempo. Algunos analistas dicen que no son así, por ejemplo, José Guerra dice que no son 143%, pero se produjo una cifra y fue hasta septiembre. Muy maquilladas, aparentemente. Sí, pero no son 500%. Y si ese Fondo Monetario nos puede ayudar a salir. Bueno, es que definitivamente, primero que hay que quitar la demonización. ¿Cómo se resolvió la crisis en Irlanda? ¿Cómo se resolvió la crisis en España? ¿Cómo se resolvieron muchas de esas crisis? Porque hubo unos mecanismos, unos programas que tenían que hacer para salir adelante. ¿Cuál es el país que sigue con problemas en esa? Grecia, porque la cumple a medio, no la cumple, con una serie de falsas verdades. Cuando hay un problema y tú estás enfermo, tienes que atacar el problema. Y si el médico te dice que hay que operar, te operas porque si no te vas a morir. Entonces, yo creo que esa demonización no hay otro mecanismo, sino que simplemente aquí se requieren inyecciones importantes para restablecer la confianza. Y se está hablando de paquetes de 28 o 30 mil millones de dólares para tú poder crear una circunstancia que te permita tomar las medidas sin afectar los sectores populares. Y eso es lo que tienes que entender y no seguir ideologizando los esquemas económicos, muchas veces por ignorancia, porque como repiten como loro, o sea, unas doctrinas que fueran las doctrinas de 1920 y 1930. Y entonces, como si no hubiera pasado nada en el mundo. Fíjate que hay una cosa que tú hablaste de Macri, que es muy interesante. Macri triunfa y el primero que le ofrece un apoyo económico es China. China. Y también la Fiat ofreció empezar a fabricar carros allá. Ojalá que eso pase aquí. Mira, los recursos vienen porque este es un país que tiene potencial si tú restableces la confianza. Y para restablecer la confianza tienes que tener ciflas confiables, tienes que tener autonomía del Banco Central, tienes que reducir la impresión inorgánica de papel, tienes que reforzar la división de poderes. Y Venezuela, que es un país que tiene muchas cosas positivas, puede salir adelante en la medida en que mostremos un poco ese indéresis y que no sigamos en este diálogo de tontos. O sea, porque no es diálogo en el que yo digo que quiero hablar, pero te paso una ley escondida. No, señores, vamos a ser serio. El problema es de verdad. Y lo que más me preocupó también es que el presidente no mencionó para nada uno de los problemas peores, que es la inseguridad. La inseguridad. Emilio, muchísimas gracias por esto.